¿Cómo dejar de pensar en una persona que no vale la pena? Acéptalo. No es para ti. ¿Te encuentras atrapado en un ciclo interminable de pensamiento sobre una persona que sabes que no vale la pena? No te preocupes, estás en el lugar correcto. En este video, vamos a explorar por qué nuestra mente insiste en aferrarse a personas que nos lastiman y, lo más importante, cómo podemos liberarnos de ese peso emocional para abrir espacio a una vida más plena y auténtica. Aquí no encontrarás soluciones superficiales ni clichés. Vamos a adentrarnos en herramientas prácticas y en una perspectiva psicológica profunda para que entiendas los mecanismos detrás de este apego mental y, sobre todo, aprendas a reconectarte contigo mismo. Así que prepárate, porque esto podría cambiar tu vida. Imagina por un momento cómo sería tu vida si pudieras apagar esos pensamientos intrusivos, si en lugar de enfocarte en quien no te valora, pudieras redirigir esa energía hacia tus sueños, tus metas y tus pasiones. Este video te dará las claves para lograrlo. Y no solo eso, aprenderás cómo desarrollar un amor propio tan sólido que nunca más te veas atrapado en una situación como esta. Además, te presentaremos herramientas prácticas basadas en las enseñanzas de Rolando Goicochea, experto en rupturas amorosas y amor propio, quien afirma, cuando dejas de ser tu peor enemigo y comienzas a ser tu mejor amigo, abres la puerta a una vida que siempre estuvo esperándote. Y sí, hablaremos de otros grandes psicólogos, pero Rolando nos guiará con sus enseñanzas clave para este proceso. ¿Por qué nos cuesta tanto dejar de pensar en alguien que nos ha herido? La respuesta está en cómo nuestra mente procesa el apego y el rechazo. Según John Bowlby, creador de la teoría del apego, cuando experimentamos la pérdida o el rechazo de una figura importante, nuestro cerebro interpreta esto como una amenaza a nuestra supervivencia emocional. Por eso, volvemos una y otra vez a esos pensamientos, como si al analizarlos encontráramos una solución. No es la otra persona lo que realmente buscamos, sino la validación y la seguridad que creíamos que nos daban. Este es el primer paso para soltar, entender que lo que buscamos afuera está en nosotros mismos. Aquí es donde entra el amor propio, no como un concepto abstracto, sino como una práctica diaria que transforma tu percepción de ti mismo. ¿Te imaginas cómo sería redirigir tu atención hacia lo que realmente importa, tú? Al final de este video no solo tendrás las herramientas para soltar, sino también para convertirte en la persona que siempre quisiste crecer. Así que quédate, porque lo mejor está por venir. Comencemos. Cuando pensamos en el apego hacia una persona que no vale la pena, estamos lidiando con un fenómeno complejo que involucra tanto la mente como las emociones. Según Carl Jung, una de las razones por las cuales nos obsesionamos con alguien es porque esa persona refleja una parte de nuestro inconsciente, algo que necesitamos integrar o resolver. Por eso, incluso cuando sabemos que esa relación es dañina, nuestra mente sigue regresando, buscando una solución que nunca llegará desde el exterior. Rolando Goicochea lo explica de manera clara, el problema no es la persona que no vale la pena, el problema es la relación que tú tienes contigo mismo. Si no te estás tratando con respeto y amor, inevitablemente buscarás fuera algo que llene ese vacío. Este enfoque nos invita a cambiar la perspectiva, no se trata de la otra persona, se trata de ti. De cómo construyes una relación contigo mismo que sea tan fuerte y satisfactoria, que no necesites buscar validación donde no la hay. El psicoanalista Erich Fromm también aborda esta cuestión en el arte de amar, donde señala que el amor inmaduro dice, te amo porque te necesito, mientras que el amor maduro afirma, te necesito porque te amo. Esto significa que, cuando nos aferramos a alguien que no nos valora, estamos operando desde una necesidad inmadura, basada en la dependencia, no en el amor genuino. Este cambio de perspectiva puede ser poderoso para entender por qué nos cuesta tanto soltar. Otro punto clave es entender el papel de la neurociencia en este proceso. Según investigaciones del Dr. Matthew Lieberman, especializado en neuropsicología social, el rechazo activa las mismas áreas del cerebro que responden al dolor físico. Es por eso que duele tanto. Nuestro cerebro literalmente interpreta el rechazo como una herida que necesita ser atendida. Pero aquí es donde entra el trabajo consciente de redirigir esos pensamientos hacia algo que realmente nos nutra. Rolando Goicochea comparte una herramienta esencial para este tipo de situaciones, el uso del documento personal. Según él, este documento es una declaración escrita donde defines quién eres y qué valoras. No puedes olvidar a alguien que te lastima hasta que te vuelves consciente de quién eres y qué mereces, dice Rolando. Escribir este documento te ayudará a recordarte diariamente que tu valor no depende de la opinión de los demás, sino de tu propia percepción. Además, es importante romper con los patrones de pensamientos intrusivos. Aquí es donde las prácticas de mindfulness pueden ser útiles. John Kabat-Zinn, creador de la técnica de reducción del estrés basada en la atención plena, explica que cuando te vuelves consciente de tus pensamientos, puedes observarlos sin apego y dejarlos ir. Esto no significa ignorar tus emociones, sino aprender a manejarlas con compasión y equilibrio. En este punto, Rolando añade algo crucial, el amor propio no es simplemente decirte frases bonitas frente al espejo, es actuar diariamente como si fueras la persona más importante en tu vida. Esto significa que cada decisión que tomes debe reflejar tu compromiso contigo mismo. Desde la comida que comes hasta las personas con las que eliges rodearte, todo debe alinearse con el respeto y el amor que mereces. Piensa en esto, si alguien entrara a tu casa y comenzara a destruir tus cosas, ¿qué harías? Probablemente lo sacarías de inmediato. Entonces, ¿por qué permitimos que alguien haga lo mismo con nuestra paz mental y emocional? Rolando plantea una reflexión, la calidad de tu vida depende de la calidad de las relaciones que tienes, pero sobre todo de la relación que tienes contigo mismo. Siguiendo este camino, otra herramienta que puedes utilizar es el establecimiento de límites. Esto no solo significa cortar contacto con esa persona, sino también con las actividades que perpetúan el ciclo de obsesión, como revisar sus redes sociales. Aquí es donde la frase de Rolando resuena con fuerza, si te amaras profundamente, ¿permitirías hacerte esto a ti mismo? En este punto, es fundamental también entender que soltar no significa olvidar, sino liberar. Según Vector Franco, creador de la logoterapia, encontrar un propósito más grande es lo que nos ayuda a superar los momentos más difíciles. Cuando tienes un porqué para vivir, puedes soportar casi cualquier cómo. Este propósito puede ser redescubrirte, trabajar en tus metas personales o simplemente aprender a disfrutar tu propia compañía. Todo esto no es un proceso lineal. Habrá días en los que te sientas fuerte y otros en los que los recuerdos vuelvan con intensidad. Pero recuerda las palabras de Rolando, el progreso no se mide por cuántos pasos das sin caerte, sino por cuántas veces te levantas con determinación. Aquí es donde radica la verdadera fuerza. En los próximos minutos, continuaremos explorando herramientas prácticas y psicológicas que te ayudarán a transformar este desafío en una oportunidad para crecer. Sigue adelante, porque cada paso que des hacia el amor propio es un paso más lejos del dolor. Soltar a una persona que no vale la pena es un acto de liberación que comienza en nuestra mente y para lograrlo necesitamos entender las razones más profundas detrás de nuestro apego. Continuemos explorando cómo herramientas prácticas y aportes de expertos pueden ayudarnos en este proceso. Primero, volvamos a la base del apego según la teoría de John Bowlby. El argumenta que nuestras primeras experiencias de vinculación con figuras de cuidado moldean la forma en que nos relacionamos en la adultez. Si en la infancia experimentamos inseguridad, abandono o invalidación, es más probable que desarrollemos un apego ansioso en nuestras relaciones adultas. Este tipo de apego nos lleva a idealizar a personas que no nos valoran y a aferrarnos, incluso cuando sabemos que no son buenas para nosotros. Rolando Goicochea, en su sesiones de amor propio, lo explica de esta manera, si constantemente eliges personas que no te valoran, no es casualidad. Es una señal de que estás replicando un patrón emocional aprendido. Pero la buena noticia es que puedes romperlo si eliges conscientemente empezar a tratarte con el respeto y el amor que mereces. Aquí, Rolando subraya la importancia de tomar responsabilidad de nuestra parte en el ciclo. Un paso importante es identificar las creencias limitantes que perpetúan este apego. Por ejemplo, si crees que nunca encontrarás a alguien mejor o que no mereces amor, es probable que te aferres a lo poco que crees tener. Como explica Carl Rogers, uno de los fundadores de la terapia humanista, el camino hacia la libertad emocional comienza con la aceptación incondicional de ti mismo tal como eres. Esto significa reconocer tus errores y debilidades, pero también celebrar tus fortalezas y cualidades. Rolando añade, el primer acto de amor propio es aceptar tu historia, con todo lo que incluye, sin vergüenza ni culpa. Cuando haces las paces con tu pasado, dejas de buscar en otros la validación que tú mismo puedes darte. Por eso, en este proceso, una de las herramientas más poderosas es el perdón, no hacia la otra persona necesariamente, sino hacia ti mismo por las decisiones que tomaste desde el dolor o la ignorancia. Un aspecto fundamental para soltar es comprender cómo funcionan las conexiones neuronales. Según la neurociencia, cada vez que pensamos en alguien, fortalecemos las redes neuronales asociadas a esa persona. Por eso, cuanto más intentes no pensar en esa persona, más fuerte será su presencia en tu mente. En su lugar, Rolando sugiere, no se trata de evitar pensar en alguien, sino de redirigir tu atención hacia lo que te hace bien. Llena tu mente con actividades y pensamientos que te nutran y te inspiren. Una práctica útil para lograr esto es el diario de gratitud. Escribe cada día tres cosas por las que te sientes agradecido. Este ejercicio no sólo cambia tu enfoque, sino que también entrena a tu cerebro para buscar lo positivo en lugar de obsesionarse con lo negativo. Como señala Martin Seligman, fundador de la psicología positiva, la gratitud transforma lo que tienes en suficiente y crea espacio para que lleguen más bendiciones a tu vida. Rolando complementa esta idea con una herramienta llamada reencuadre positivo. Él dice, cada experiencia, incluso las dolorosas, tiene un aprendizaje oculto. Cuando reencuadras el dolor como una oportunidad para crecer, lo conviertes en tu aliado en lugar de tu enemigo. Por ejemplo, en lugar de pensar perdí a alguien importante, puedes pensar aprendí lo que realmente merezco en una relación. También es crucial cortar las fuentes de retroalimentación negativa. Esto significa dejar de revisar las redes sociales de esa persona, evitar lugares donde sabes que podrían estar y eliminar cualquier objeto físico que te haga recordarlos constantemente. Como afirma Rolando, no puedes sanar en el mismo entorno que te hirió. Necesitas crear un espacio nuevo donde puedas reconstruirte desde cero. Otro concepto importante proviene de Vector Frankl, quien en su obra El hombre en busca de sentido enfatiza que la clave para superar el sufrimiento es encontrar un propósito mayor. Frankl dice, cuando tienes un porqué, puedes soportar cualquier cómo. Aplicado a este contexto, significa que debes encontrar una razón más grande para dejar de pensar en esa persona, ya sea alcanzar una meta personal, mejorar tu bienestar o simplemente demostrarte que eres capaz de superar el desafío. Rolando sugiere usar el método del mantra consciente para reforzar tu propósito. Por ejemplo, repetir mentalmente, soy suficiente, merezco paz y construyo mi felicidad desde dentro. Este tipo de afirmación no solo calma tu mente, sino que también entrena tu subconsciente para aceptar esta nueva realidad. Finalmente, es fundamental rodearte de un sistema de apoyo saludable. Busca amigos, familiares o incluso un terapeuta que pueda ayudarte a procesar tus emociones y brindarte una perspectiva externa. Como dice Rolando, el amor propio no significa hacerlo todo solo. Significa saber cuando pedir ayuda y aceptarla con humildad. Este proceso puede parecer abrumador, pero recuerda las palabras de Rolando, cada paso, por pequeño que parezca, es una victoria. Lo importante no es avanzar rápido, sino avanzar con intención. A medida que sigas practicando estas herramientas, notarás que el peso emocional disminuye y que cada día te sientes más libre y más en paz contigo mismo. En la próxima respuesta, exploraremos la historia de una persona que aplicó estas herramientas en su vida, mostrando cómo estos pasos pueden transformar incluso las experiencias más dolorosas en oportunidades para renacer. Elena siempre fue una persona que entregaba todo de sí en sus relaciones. Desde muy joven, creyó que el amor consistía en sacrificarse por el otro, en aguantar, en esperar que algún día las cosas cambiaran. Así fue como, a los 28 años, se encontró atrapada en una relación con alguien que no valoraba ni su tiempo, ni su cariño, ni su esfuerzo. A pesar de los reproches, las promesas rotas y las constantes decepciones, Elena seguía ahí, aferrándose a la idea de que el amor lo podía todo. Las cosas comenzaron a desmoronarse más rápido de lo que ella esperaba. Su pareja se volvió distante, frío y, eventualmente, decidió terminar la relación sin darle mayores explicaciones. Para Elena, aquello fue un golpe devastador. La ruptura no sólo significó el fin de una relación, sino también el inicio de un torbellino de pensamientos obsesivos y autorreproches. No podía dejar de preguntarse, ¿qué hice mal? ¿Por qué no fui suficiente? Cada noche, Elena repasaba una y otra vez las conversaciones que tuvo con su ex. Intentaba encontrar pistas, respuestas, algo que pudiera explicar por qué las cosas habían salido tan mal. Las canciones en la radio le recordaban los momentos felices, mientras que las calles de la ciudad estaban llenas de rincones que evocaban recuerdos compartidos. Su mente parecía estar atrapada en un ciclo del que no podía escapar. Un día, mientras buscaba en internet cómo dejar de pensar en su ex, se encontró con un video de Rolando Goicochea titulado 30 días para reconectar contigo mismo. Las palabras de Rolando resonaron profundamente en su interior. El verdadero problema no es la persona que te dejó, sino la relación que tú tienes contigo mismo. Si no aprendes a ser tu mejor amigo, siempre buscarás afuera lo que necesitas dentro. Por primera vez, Elena sintió que había encontrado un camino. Decidió inscribirse en el curso de Rolando, aunque con cierto escepticismo al principio. En el primer módulo, Rolando les pidió que escribieran un documento personal donde definieran quiénes eran y qué valoraban. Aunque la tarea le pareció difícil, Elena se comprometió a intentarlo. Al principio, sus palabras eran vacilantes, soy Elena. Soy alguien que quiere sentirse amada. Pero poco a poco, sus frases comenzaron a llenarse de fuerza, soy suficiente. Soy una persona con mucho que ofrecer. Merezco amor, pero primero el mío. Escribir estas palabras no sólo fue catártico, sino que le dio un punto de partida para reconstruirse. En el tercer día del curso, Rolando les pidió reflexionar sobre una pregunta, si te amaras profundamente, ¿permitirías que esta persona siguiera ocupando tanto espacio en tu mente? Esa pregunta fue un golpe directo para Elena. Se dio cuenta de que había estado reviviendo su relación como si aferrarse a los recuerdos pudiera cambiar el pasado. Decidió que era hora de tomar medidas concretas. Elena empezó eliminando a su ex de todas sus redes sociales. También guardó en una caja las fotos, cartas y cualquier objeto que le recordara esa relación. No fue un proceso fácil. Cada objeto que tocaba parecía traer consigo una avalancha de emociones. Pero, como Rolando decía en el curso, no puedes sanar en el mismo entorno que te hirió. Necesitas crear un espacio nuevo para reconstruirte. En los días siguientes, comenzó a usar una herramienta que aprendió en el curso, el mantra consciente. Cada mañana, al mirarse al espejo, repetía, soy suficiente. Merezco paz. Construyo mi felicidad desde dentro. Al principio, las palabras sonaban vacías, pero con el tiempo empezaron a adquirir significado y fuerza. Elena también decidió escribir en un diario de gratitud cada noche. Anotaba tres cosas por las que estaba agradecida, un mensaje de una amiga, el aroma del café por la mañana, la sensación del sol en su piel. Este ejercicio no solo le ayudó a enfocarse en lo positivo, sino que también comenzó a entrenar su mente para buscar la belleza en las pequeñas cosas de la vida. Un día, mientras leía el siguiente módulo del curso, Rolando les habló sobre el reencuadre positivo. Decía, en lugar de ver esta ruptura como una pérdida, mírala como una lección. Pregúntate, ¿qué aprendí sobre mí mismo y sobre lo que quiero en una relación? Inspirada por estas palabras, Elena comenzó a escribir en su diario las cosas que había descubierto sobre sí misma. Aprendió que era más fuerte de lo que creía, que tenía el coraje de empezar de nuevo y que merecía una relación donde fuera valorada. En paralelo, comenzó a explorar actividades nuevas. Se inscribió en clases de yoga, algo que siempre había querido hacer pero que había pospuesto durante años. En cada clase, mientras respiraba profundamente y conectaba con su cuerpo, sentía que poco a poco estaba liberando las tensiones acumuladas en su interior. Cada movimiento era un recordatorio de que estaba viva, de que tenía la capacidad de sanar. Durante una caminata en el parque, Elena conoció a Clara, una mujer mayor que pintaba un paisaje. Curiosa, se detuvo a observarla. Clara le habló sobre cómo el arte era su forma de sanar las heridas del pasado. El corazón es como un lienzo, mi niña, le dijo Clara. Si lo llenas de recuerdos dolorosos, no dejas espacio para las nuevas obras de arte que la vida quiere pintar. Estas palabras quedaron grabadas en la mente de Elena. Esa misma noche, decidió que era momento de empezar a llenar su lienzo con colores nuevos. Se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir una lista de metas, viajar a un lugar nuevo, aprender a tocar un instrumento, dedicar más tiempo a sus amigos. Cada meta representaba una pincelada de esperanza y renovación. El proceso no fue lineal. Hubo días en los que los recuerdos regresaban con fuerza, días en los que sentía que no había avanzado. Pero en esos momentos, recordaba las palabras de Rolando, el progreso no se mide por la perfección, sino por tu disposición a levantarte una y otra vez. Y así lo hizo, una y otra vez. Poco a poco, Elena comenzó a notar cambios. Su mente ya no estaba dominada por pensamientos obsesivos. Los recuerdos seguían ahí, pero ya no tenían el mismo poder sobre ella. Había aprendido a observarlos con compasión, como si fueran parte de un capítulo pasado que ya no definía su presente. Al final de esta primera etapa, Elena sintió que había dado un paso importante hacia su liberación. Pero aún quedaba camino por recorrer, y en esa búsqueda de renovación y amor propio, descubrió que su historia apenas comenzaba. En la segunda parte, exploraremos cómo Elena llevó su transformación aún más lejos, inspirándose en el amor propio y en la resiliencia para construir una vida llena de propósito y plenitud. Espero que estés disfrutando de este contenido, pero tengo un mensaje muy importante que darte. Si el contenido que te compartí te ayudó, te inspiró o te brindó un momento especial, puedes apoyarme dejando un súper gracias. Es una forma de contribuir al crecimiento de este canal, ayudándome a seguir creando material de valor para ti y para todos. Tú eliges el monto que quieras aportar, y créeme, cada súper gracias significa mucho más que un simple gesto, es un recordatorio de que este esfuerzo vale la pena gracias a ti. Además, quiero compartirte el curso 30 días de amor propio de Rolando Goicochea, cuyo enlace está en el primer comentario. Este curso te enseñará a disfrutar de tu vida desde el merecimiento, renovará tu autoconfianza con ejercicios prácticos, te liberará del peso del rechazo y el que dirán, y te ayudará a marcar límites claros para mantener tu dignidad. Rolando, coach de amor propio y sanación emocional, lleva más de 10 años ayudando a personas a transformarse tras rupturas amorosas. Su experiencia personal y profesional es la guía perfecta para que también puedas descubrir tu mejor versión. No te lo pierdas. Listo. Sigue disfrutando de este video. Con el tiempo, Elena comenzó a notar que algo dentro de ella había cambiado. La relación que antes la definía, el dolor que antes la mantenía atrapada, ya no tenían el mismo control sobre su vida. Pero sabía que aún había más trabajo por hacer. Soltar no es solo dejar de pensar en alguien, es llenar ese espacio con algo más grande, con una conexión profunda contigo misma. Una noche, mientras revisaba las notas del curso de Rolando Goicochea, encontró una frase subrayada que le dio claridad. Cuando dejas de enfocarte en lo que perdiste, descubres todo lo que puedes ganar. Estas palabras resonaron en ella. Había pasado tanto tiempo mirando hacia el pasado que casi olvidaba que su futuro estaba lleno de posibilidades. Así que decidió que era hora de reinventarse. Elena empezó a dedicarse a actividades que la llenaran de energía. Se inscribió en clases de pintura, inspirada por su encuentro con Clara en el parque. Cada pincelada era una forma de expresar emociones que las palabras no podían capturar. Aunque al principio sentía que sus obras eran torpes y sin sentido, con el tiempo comenzó a encontrar en el arte una nueva forma de conocerse a sí misma. También se propuso reconstruir las relaciones con personas que realmente la valoraban. Volvió a conectarse con amigos que había descuidado durante su relación y descubrió cuánto los había extrañado. Una noche, mientras compartía una cena con ellos, se dio cuenta de algo importante. Su círculo de apoyo siempre había estado ahí, pero ella había estado demasiado ocupada tratando de salvar una relación que no merecía su energía. Durante este tiempo, Rolando le presentó una nueva herramienta en el curso, el ancla emocional. Le pidió que eligiera un objeto o una actividad que pudiera recordarle su fuerza en momentos de debilidad. Elena eligió una pulsera simple pero significativa que había comprado en un viaje antes de conocer a su ex. Cada vez que sentía que los recuerdos la invadían, tocaba la pulsera y se decía a sí misma, esto también pasará. Estoy construyendo algo mejor. Un día, mientras caminaba por la playa, recordó otra lección del curso, el amor propio no se trata de olvidar quién fuiste, sino de celebrar quién estás llegando a ser. En ese momento, decidió que no iba a seguir huyendo de los recuerdos de su relación. En lugar de eso, los vería como parte de su historia, pero no como algo que definiera su presente. La arena bajo sus pies y el sonido de las olas le recordaron que la vida sigue fluyendo, siempre hacia adelante. Inspirada por esta idea, decidió emprender un pequeño proyecto que siempre había pospuesto, escribir un blog. Su primera entrada se tituló, cómo aprendí a soltar lo que no me hacía bien. Compartió su experiencia, desde el dolor inicial hasta las herramientas que había aprendido con Rolando, como el documento personal y el mantra consciente. La respuesta fue abrumadora. Personas de todo el mundo le escribieron, agradeciéndole por compartir su historia y por inspirarlos a iniciar su propio proceso de sanación. El blog de Elena se convirtió en un espacio de comunidad. Cada comentario que recibía era un recordatorio de que su dolor había servido para algo más grande. Un día, mientras leía un mensaje de una mujer que estaba pasando por una situación similar, sintió una profunda gratitud por el camino recorrido. Había pasado de ser una persona atrapada en sus pensamientos a alguien que ayudaba a otros a liberarse. Sin embargo, la verdadera prueba llegó cuando se encontró con su ex por casualidad en un café. En lugar de sentir ansiedad o dolor, Elena notó que lo miraba con compasión. Ya no lo veía como el centro de su mundo, sino como una lección que la había hecho más fuerte. Cuando él se acercó para hablarle, ella simplemente le sonrió y, de forma educada, continuó su camino. En ese momento, entendió que había soltado por completo. Poco después, Rolando lanzó un nuevo módulo en su curso, centrado en la construcción de metas a largo plazo. Elena decidió que era momento de expandir su blog y convertirlo en un espacio más amplio. Comenzó a ofrecer talleres de escritura emocional, ayudando a otros a procesar sus propias historias. Cada taller era una celebración del poder transformador del amor propio. En uno de esos talleres, conoció a Andrés, un hombre que había llegado buscando sanar su propia ruptura. No fue un flechazo instantáneo, pero poco a poco, a través de conversaciones y momentos compartidos, comenzaron a conocerse. Andrés no sólo valoraba a Elena por lo que era, sino que también la apoyaba en sus metas y celebraba su independencia. Por primera vez, Elena experimentó lo que era estar en una relación basada en el respeto mutuo y el amor genuino. Elena entendió que su historia no era sólo sobresoltar a alguien que no valía la pena, sino sobre encontrarse a sí misma. El dolor había sido el catalizador que la llevó a construir una vida más auténtica y significativa. Y aunque aún tenía días difíciles, sabía que siempre podría volver a las herramientas que había aprendido para seguir avanzando. Con el tiempo, su blog creció hasta convertirse en una plataforma internacional donde miles de personas compartían sus historias de resiliencia y amor propio. Elena nunca dejó de agradecer a Rolando por las lecciones que habían transformado su vida. En una de sus publicaciones, escribió, el mayor regalo que me hice fue aprender a amarme lo suficiente como para soltar lo que no era para mí. Hoy, cada decisión que tomo es un acto de amor hacia mí misma. Elena había demostrado que incluso las heridas más profundas pueden sanar y que del dolor puede surgir algo hermoso. Su historia no sólo inspiró a otros, sino que le recordó a ella misma que, al final del día, el amor más importante es el que construimos con nosotros mismos. La historia de Elena es un reflejo profundo y realista del proceso de soltar a alguien que no valía la pena. En esta primera parte del análisis, exploraremos los aspectos emocionales y psicológicos que llevaron a Elena a permanecer atrapada en una relación dañina, así como los primeros pasos que tomó para liberarse. 1. La naturaleza del apego emocional Elena representa a muchas personas que confunden el amor con el sacrificio. Este error, aunque común, tiene raíces psicológicas profundas. Según la teoría del apego de John Bowlby, nuestras primeras experiencias con figuras de cuidado determinan cómo formamos vínculos en la adultez. Si en la infancia experimentamos inseguridad o abandono, es más probable que desarrollemos un apego ansioso, lo que nos lleva a buscar constantemente la validación externa, incluso de personas que no nos valoran. Elena demuestra este patrón al aferrarse a una relación donde su valor no era reconocido. Este tipo de comportamiento, aunque doloroso, es común porque está motivado por una necesidad inconsciente de corregir heridas pasadas. Sin embargo, como muestran los primeros pasos de su transformación, reconocer estos patrones es el primer paso para romperlos. 2. El impacto del rechazo a la ruptura con su pareja desató en Elena una tormenta de pensamientos obsesivos y autorreproches. Este comportamiento es común en personas que han depositado su autoestima en una relación. El rechazo activa nuestras inseguridades más profundas, llevándonos a preguntarnos, ¿qué hice mal? ¿Por qué no fui suficiente? Aquí, la neurociencia ofrece una explicación clave. Según investigaciones, las áreas del cerebro activadas durante una ruptura amorosa son las mismas que se activan durante el dolor físico. Esto explica por qué el dolor emocional de una ruptura puede sentirse tan abrumador. La mente de Elena estaba atrapada en un ciclo donde revivir los recuerdos negativos reforzaba su sufrimiento. 3. El primer paso hacia la liberación. La responsabilidad personal Elena comenzó su proceso de sanación cuando decidió tomar responsabilidad por su bienestar emocional. Este punto es crucial porque muchas personas caen en el papel de víctimas después de una ruptura, culpando a la otra persona por su dolor. Sin embargo, como Rolando Goicochea explica en su curso, el verdadero poder comienza cuando reconoces que tú eres el único responsable de cómo decides enfrentarte al dolor. Elena tomó este consejo en serio. En lugar de seguir esperando respuestas o una disculpa de su ex, decidió enfocarse en lo que podía controlar, su relación consigo misma. Este cambio de perspectiva fue fundamental para iniciar su transformación. 4. La importancia del documento personal. El ejercicio de escribir un documento personal fue un punto de inflexión para Elena. Este documento le permitió redefinir quién era fuera de la relación. Al principio, sus palabras eran tímidas y vacilantes, reflejo de su baja autoestima. Pero con el tiempo, comenzó a llenarlas de afirmaciones poderosas como, soy suficiente y merezco amor. La escritura tiene un poder terapéutico bien documentado. Según James Pannebaker, psicólogo y autor del libro Writing the Hill, expresar nuestras emociones a través de la escritura nos ayuda a procesarlas y a encontrar significado en nuestras experiencias. Para Elena, este ejercicio fue más que un acto de reflexión, fue una herramienta para reconstruir su identidad. 5. La liberación del entorno tóxico. Una de las decisiones más difíciles pero necesarias que tomó Elena fue cortar todos los lazos con su ex. Esto incluyó eliminarlo de sus redes sociales y guardar objetos físicos que le recordaban la relación. Este paso es esencial porque, como dice Rolando, no puede sanar en el mismo entorno que te hirió. Este acto no sólo permitió a Elena crear espacio físico y emocional para su sanación, sino que también le envió un mensaje claro a su subconsciente, estaba lista para avanzar. El proceso fue doloroso, pero necesario para romper el ciclo de apego. 6. La repetición del mantra consciente. El mantra consciente que aprendió en el curso fue otra herramienta clave. Al repetir frases como, soy suficiente y merezco paz, Elena no sólo calmaba su mente, sino que también reprogramaba sus pensamientos. La repetición de afirmaciones positivas tiene un impacto comprobado en el cerebro. Según la neuroplasticidad, nuestro cerebro puede crear nuevas conexiones neuronales a través de la repetición constante de ideas. Para Elena, este ejercicio fue un acto de autoafirmación. Aunque al principio las palabras parecían vacías, con el tiempo comenzaron a resonar en su interior, transformándose en una verdad que guió sus acciones. 7. La práctica de la gratitud de Elena también implementó el hábito del diario de gratitud, escribiendo cada noche tres cosas por las que se sentía agradecida. Este ejercicio, recomendado en el curso de Rolando, tiene un impacto directo en el bienestar emocional. Según estudios de Martin Seligman, padre de la psicología positiva, la gratitud no sólo mejora nuestro estado de ánimo, sino que también nos ayuda a encontrar significado en nuestras experiencias. A través de este ejercicio, Elena comenzó a redirigir su atención hacia las cosas positivas de su vida, alejándose de los pensamientos obsesivos sobre su ex. Cada anotación en su diario era un recordatorio de que, incluso en medio del dolor, había razones para sentirse agradecida. 8. El proceso no lineal de la sanación es importante destacar que el progreso de Elena no fue lineal. Hubo días en los que los recuerdos regresaban con fuerza, días en los que sentía que no había avanzado. Pero, como Rolando señala, el progreso no se mide por la perfección, sino por tu disposición a levantarte una y otra vez. Esta lección fue clave para Elena. En lugar de juzgarse por sus retrocesos, comenzó a verlos como parte natural del proceso de sanación. Este cambio de actitud no sólo redujo su ansiedad, sino que también le permitió seguir avanzando con mayor compasión hacia sí misma. 9. La decisión de llenar su vida con nuevas experiencias. Finalmente, Elena tomó la valiente decisión de inscribirse en actividades que siempre había querido probar, como clases de yoga y pintura. Estas experiencias no sólo le proporcionaron una distracción positiva, sino que también le ayudaron a descubrir nuevas formas de expresarse y conectarse consigo misma. La decisión de explorar nuevas actividades refleja un principio fundamental de la psicología positiva. El compromiso con experiencias significativas es una de las claves para alcanzar el bienestar emocional. Para Elena, estas actividades fueron un recordatorio constante de que su vida tenía valor y propósito, independientemente de su relación pasada. En la próxima parte del análisis, profundizaremos en cómo las herramientas aprendidas por Elena y sus nuevas conexiones afectaron su percepción del amor propio y su capacidad para construir una vida auténtica y plena. Ahora que hemos explorado el inicio de la historia de Elena y cómo logró dar sus primeros pasos para soltar a alguien que no valía la pena, quiero invitarte a reflexionar profundamente sobre cómo estas lecciones pueden aplicarse a tu vida. Hagámoslo a través del método socrático, planteando preguntas que te ayudarán a cuestionar tus propios patrones y comportamientos. Uno, ¿qué es lo que realmente te mantiene atado? Cuando piensas en esa persona de la que no puedes despegarte, ¿es su presencia real o la idea de lo que representaban para ti lo que te mantiene anclado? Como vimos en la historia de Elena, a menudo no es la persona en sí misma, sino lo que creíamos que simbolizaban estabilidad, amor, validación. Pero, ¿y si esa validación puedes construirla dentro de ti? ¿Qué parte de ti necesitas fortalecer para dejar de buscar fuera lo que ya tienes dentro? Dos, ¿qué ganarías al soltar a esa persona? Elena descubrió que al dejar ir, abrió espacio para nuevas experiencias, relaciones y una conexión más profunda consigo misma. Pregúntate, ¿qué podrías ganar si decides soltar ese apego? ¿Qué nuevas oportunidades estás perdiendo por seguir aferrado al pasado? ¿Es posible que al sostener algo que ya no te sirve, estés bloqueando lo que realmente necesitas? Tres, ¿qué rol juega tu entorno en tu proceso de sanación? Rolando mencionó una verdad poderosa, no puedes sanar en el mismo entorno que te hirió. Piensa en esto, tu entorno actual te ayuda a avanzar o te mantiene atado al dolor. ¿Qué cambios podrías hacer, ya sea eliminando recordatorios físicos, alejándote de ciertos lugares o incluso limitando las interacciones en redes sociales para favorecer tu proceso de sanación? Cuatro, ¿cómo te hablas a ti mismo cada día? Elena comenzó a transformar su mentalidad a través del mantra consciente. Ahora te pregunto, ¿qué palabras te dices cada día? Si fueras tu mejor amigo, ¿cómo te hablarías? Esas palabras te están ayudando a construirte o, por el contrario, te están destruyendo? ¿Qué afirmación puedes empezar a repetir hoy que refuerce tu valor y amor propio? Cinco, ¿qué puedes agradecer hoy, incluso en medio del dolor? Elena descubrió el poder del diario de gratitud, aprendiendo a enfocarse en lo positivo, incluso en los días difíciles. Ahora es tu turno, ¿qué pequeñas cosas puedes agradecer hoy? ¿Una conversación con un amigo? ¿Un momento de paz al escuchar tu canción favorita? ¿Qué pasaría si cada noche te detuvieras un momento para reconocer tres cosas buenas en tu vida? Seis, ¿qué te impide tomar la responsabilidad de tu bienestar? Elena dio un gran paso cuando entendió que su felicidad ya no dependía de su ex, sino de su propia capacidad para sanar. Pregúntate, ¿estás esperando que alguien más solucione tu dolor? ¿Qué puedes hacer hoy, por pequeño que sea, para empezar a construir tu bienestar desde adentro? Siete, ¿qué tan dispuesto estás a soltar para ganar? Esta es quizás la pregunta más importante. Como dijo Elena, soltar no es perder, es ganar espacio para algo mejor. ¿Estás listo para soltar el pasado, no porque sea fácil, sino porque mereces algo más grande? ¿Qué compromiso puedes hacer contigo mismo para comenzar ese proceso hoy? La segunda parte de la historia de Elena nos muestra su transición hacia la aceptación y el crecimiento personal. Aquí exploraremos cómo las herramientas aprendidas en el proceso de transformación no sólo la ayudaron a soltar, sino también a construir una vida plena y significativa. Este análisis profundiza en los conceptos de resiliencia, amor propio y el impacto de las conexiones humanas. 1. La aceptación como punto de partida. Elena aprendió que aceptar la realidad no significa rendirse, sino reconocer lo que no se puede cambiar. Según Carl Rogers, la curiosa paradoja es que cuando me acepto tal como soy, entonces puedo cambiar. Elena dejó de luchar contra los recuerdos y eligió integrarlos como parte de su historia. Este paso no sólo fue liberador, sino que le permitió enfocarse en lo que podía construir a partir de ahí. 2. La integración de los recuerdos. Aceptar no es lo mismo que ignorar. Al reconocer sus emociones y validar su dolor, Elena fue capaz de disminuir el control que los recuerdos de su relación tenían sobre ella. Esto es consistente con la teoría del procesamiento emocional, que sostiene que enfrentar nuestras emociones directamente ayuda a reorganizar nuestra memoria y disminuir el impacto negativo de eventos traumáticos. 3. El poder de redefinir la narrativa. Elena cambió la forma en que veía su relación pasada. En lugar de considerarla un fracaso, la reencuadró como una lección. Rolando Goicochea dice, cada experiencia difícil tiene el potencial de ser la semilla de un nuevo capítulo, pero depende de ti regarla con amor y paciencia. Esta perspectiva transformó su dolor en una oportunidad de aprendizaje, dándole un propósito a su experiencia. 4. La reconexión con su identidad. A través del documento personal, Elena redefinió quién era y lo que valoraba. Este ejercicio le permitió reconectarse con aspectos de su identidad que había descuidado durante la relación. Según la teoría de la identidad narrativa, nuestras historias personales son fundamentales para nuestra autoestima y bienestar. Al reescribir su narrativa, Elena recuperó el control sobre su vida. 5. El arte como herramienta de sanación. Elena encontró en la pintura una forma de expresar emociones que no podía verbalizar. El arte tiene un impacto terapéutico comprobado. Según estudios en arteterapia, actividades creativas como pintar o escribir pueden reducir los niveles de estrés, mejorar el estado de ánimo y fomentar el autoconocimiento. Para Elena, cada pincelada era un acto de autocompasión y liberación. 6. La importancia de un entorno positivo. El encuentro de Elena con Clara en el parque no fue casual. Clara representó el apoyo emocional que Elena necesitaba en ese momento. Esto resalta la importancia de rodearse de personas que nos inspiran y nos recuerdan nuestras fortalezas. Como dice Rolando, tu entorno es un espejo de cómo te valoras a ti mismo. Rodeate de personas y actividades que reflejen tu mejor versión. 7. La construcción de una nueva rutina. Elena implementó nuevas actividades en su día a día, como el yoga y el diario de gratitud. Estas prácticas no solo la mantuvieron ocupada, sino que también le dieron herramientas para cultivar su bienestar emocional. Según la psicología positiva, establecer rutinas que promuevan el autocuidado y la gratitud puede aumentar significativamente la resiliencia emocional. 8. El poder de los rituales. Elena adoptó el uso de un ancla emocional, una pulsera que le recordaba su progreso. Este ritual le ayudó a mantenerse centrada en momentos de debilidad. Los rituales simbólicos tienen un impacto profundo en nuestra mente porque actúan como recordatorios tangibles de nuestras metas y valores. 9. La importancia del progreso no lineal. El proceso de Elena no estuvo exento de recaídas, pero ella aprendió a verlas como parte natural de su evolución. Como dice Rolando, el progreso no es lineal, pero cada paso que das, incluso si es pequeño, te lleva más lejos de donde empezaste. Esta perspectiva le permitió avanzar con paciencia y compasión hacia sí misma. 10. La exploración de nuevas pasiones. Elena descubrió que explorar nuevas actividades no solo la ayudaba a distraerse, sino que también le daba la oportunidad de conocerse mejor. Inscribirse en clases de pintura y yoga no solo llenó su tiempo, sino que también la conectó con su creatividad y su cuerpo, fortaleciendo su relación consigo misma. 11. El valor de las pequeñas victorias. Cada logro que Elena experimentó, desde completar una pintura hasta recibir un comentario positivo en su blog, fue un recordatorio de su progreso. Reconocer estas pequeñas victorias es esencial para mantener la motivación y construir confianza en uno mismo. 12. La conexión con una comunidad. El blog de Elena se convirtió en un espacio donde compartía su historia y ayudaba a otros. Esta comunidad le devolvió un sentido de propósito y conexión. Según la teoría de la autodeterminación, el sentido de pertenencia es una necesidad psicológica fundamental para el bienestar. 13. La empatía hacia el pasado. Cuando Elena se encontró con su ex en el café, su reacción demostró cuánto había avanzado. En lugar de sentirse vulnerable, experimentó compasión. Esto refleja un nivel avanzado de sanación, donde el perdón no es necesariamente para la otra persona, sino para liberarse a uno mismo del resentimiento. 14. La transformación del dolor en propósito. Elena convirtió su dolor en una fuente de inspiración para otros. Este cambio refleja un concepto clave en la psicología positiva, el crecimiento postraumático. Según este enfoque, las experiencias difíciles pueden llevarnos a desarrollar una mayor resiliencia, empatía y propósito. 15. El poder de las metas a largo plazo. A través del módulo final del curso, Elena aprendió a establecer metas que reflejaban sus valores y aspiraciones. Esto le permitió mantener su enfoque en el futuro, en lugar de quedar atrapada en el pasado. Las metas a largo plazo son esenciales para cultivar un sentido de dirección y motivación. 16. La apertura a nuevas relaciones. Elena conoció a Andrés, un hombre que valoraba su independencia y la apoyaba en su crecimiento personal. Esta relación reflejó un cambio en los estándares de Elena. Había aprendido a priorizar relaciones basadas en el respeto mutuo, en lugar de dinámicas desequilibradas. 17. La integración de herramientas prácticas. A lo largo de su proceso, Elena utilizó herramientas prácticas aprendidas en el curso de Rolando, como el mantra consciente, el documento personal y el ancla emocional. Estas herramientas no solo le proporcionaron estructura, sino que también la ayudaron a mantenerse comprometida con su transformación. 18. La importancia de un propósito más grande. El blog de Elena creció hasta convertirse en una plataforma internacional. Este logro no solo fue un testimonio de su dedicación, sino también una prueba de cómo transformar el dolor en algo significativo. Tener un propósito mayor fue una fuente constante de motivación y satisfacción para ella. 19. La evolución del amor propio. El amor propio de Elena evolucionó de una necesidad básica de aceptación a un estado de profundo aprecio por quien era. Como dice Rolando, el amor propio no es un destino, es una práctica diaria de reconocerte como suficiente, valiosa y digna de todo lo bueno. 20. Reflexión final de esta parte. Elena no solo soltó a una persona que no valía la pena, sino que también construyó una vida llena de propósito, conexión y amor propio. Su proceso demuestra que el camino hacia la sanación no es fácil ni lineal, pero con las herramientas adecuadas y la disposición a aprender, es posible transformar el dolor en una fuerza impulsora para el crecimiento. En la próxima parte del análisis, exploraremos cómo la historia de Elena puede inspirar a otros a tomar medidas prácticas en sus propios procesos de sanación y cómo las lecciones aprendidas se aplican a diferentes contextos de la vida. En esta última parte del análisis, abordaremos cómo la historia de Elena no solo refleja un proceso de transformación personal, sino que también contiene lecciones universales aplicables a cualquier situación donde soltar sea necesario. Exploraremos cómo los conceptos de resiliencia, autocompasión y redescubrimiento se traducen en acciones concretas que cualquiera puede aplicar en su vida. 1. Resiliencia. El arte de levantarse. La resiliencia de Elena no se trató de evitar el dolor, sino de enfrentarlo y aprender de él. Según la psicología positiva, la resiliencia es la capacidad de adaptarse y prosperar frente a la adversidad. Elena demostró esta capacidad al transformar una experiencia dolorosa en una oportunidad para crecer. Pregúntate, ¿cómo puedes aplicar esta mentalidad en tus propios desafíos? 2. El impacto de la autocompasión. Elena aprendió a tratarse a sí misma con amabilidad, incluso en sus días más difíciles. Según Kristen Nath, experta en autocompasión, tratarse con la misma empatía que ofreceríamos a un amigo cercano es fundamental para el bienestar emocional. Elena dejó de juzgarse por sus recaídas y comenzó a verlas como oportunidades para seguir avanzando. 3. La importancia de un propósito mayor. El propósito de Elena evolucionó de sanar su dolor a inspirar a otros. Este cambio le dio un sentido más amplio a su experiencia. Según Dector Frankel, autor de El hombre en busca de sentido, encontrar un propósito mayor puede ayudarnos a superar incluso los momentos más difíciles. Elena encontró este propósito en su blog y en las conexiones que estableció a través de él. 4. La influencia del entorno positivo. El entorno de Elena jugó un papel crucial en su recuperación. Desde su amiga Clara hasta la comunidad que formó a través de su blog, estas relaciones le proporcionaron el apoyo emocional necesario para avanzar. Esto subraya la importancia de rodearse de personas que reflejen nuestras mejores cualidades y nos impulsen a crecer. 5. La transformación del dolor en creatividad. La pintura no solo fue una actividad para distraerse, sino también una forma de expresar emociones complejas. Este acto de creatividad ayudó a Elena a procesar su dolor y a redescubrir aspectos de sí misma que había olvidado. Esto demuestra que las actividades creativas pueden ser herramientas poderosas para la sanación emocional. 6. La práctica del autocuidado. Elena adoptó una rutina de autocuidado que incluía actividades físicas, como el yoga, y prácticas emocionales, como el diario de gratitud. Estas acciones le permitieron reconstruir su relación consigo misma y recuperar la confianza. Según estudios, el autocuidado regular mejora el estado de ánimo, reduce la ansiedad y aumenta la autoestima. 7. La conexión entre mente y cuerpo. Elena descubrió que actividades como el yoga no solo fortalecían su cuerpo, sino que también calmaban su mente. Esto refleja la conexión intrínseca entre el bienestar físico y emocional. Según investigaciones, el ejercicio físico libera endorfinas, conocidas como las hormonas de la felicidad, que mejoran el estado de ánimo y reducen el estrés. 8. La práctica de la gratitud. La gratitud fue un pilar fundamental en la recuperación de Elena. Al centrarse en lo que tenía, en lugar de lo que había perdido, transformó su perspectiva. Esta práctica no solo aumentó su resiliencia, sino que también fortaleció su conexión con el presente. 9. La liberación del pasado. Elena dejó de aferrarse a lo que fue y comenzó a enfocarse en lo que podía ser. Este acto de soltar no fue fácil, pero le permitió abrirse a nuevas posibilidades. Según Rolando Goicochea, el pasado solo tiene el poder que tú decides darle. Cuando eliges soltarlo, te liberas para construir un futuro diferente. 10. La importancia del perdón. El encuentro de Elena con su ex fue un momento decisivo. Su capacidad de mirarlo con compasión, en lugar de resentimiento, demostró que había alcanzado un nivel profundo de sanación. El perdón no significa justificar el daño, sino liberar el peso emocional que conlleva. Este acto no solo benefició a Elena, sino que también reflejó su crecimiento interno. 11. La expansión de la conciencia. A través de su blog, Elena descubrió que compartir su historia no solo la sanaba a ella, sino también a otros. Esto subraya la importancia de la conexión humana y cómo nuestras experiencias pueden tener un impacto positivo en los demás. Según estudios, ayudar a otros también mejora nuestro propio bienestar. 12. La reapertura al amor. Elena encontró en Andrés una relación basada en respeto mutuo y apoyo. Este cambio reflejó los nuevos estándares que había establecido para sí misma. Había aprendido a priorizar su felicidad y su amor propio, lo que le permitió atraer una relación más saludable. 13. La lección del progreso no lineal. Elena entendió que la sanación no es un camino recto, sino un viaje con altibajos. Esto le permitió avanzar con paciencia y compasión hacia sí misma, sin juzgarse por sus recaídas. Esta lección es aplicable a cualquier proceso de cambio personal. 14. La construcción de una vida auténtica. Elena no solo superó su dolor, sino que también construyó una vida que reflejaba sus valores y aspiraciones. Desde sus actividades creativas hasta su comunidad en línea, cada aspecto de su vida era un reflejo de quién era realmente. 15. La importancia de la intención diaria. Elena utilizó su documento personal para recordarse a sí misma quién era y qué quería lograr. Este acto de intención diaria le permitió mantener su enfoque y compromiso con su transformación. 16. La inspiración para otros. La historia de Elena no es solo sobre su sanación personal, sino también sobre cómo inspiró a otros a iniciar su propio proceso. Esto refleja el poder del testimonio personal y cómo compartir nuestras experiencias puede crear un impacto positivo en los demás. 17. Reflexión final. La historia de Elena es un recordatorio de que, aunque el dolor puede parecer insuperable, siempre hay una salida. Con las herramientas adecuadas, el apoyo necesario y un compromiso con uno mismo, es posible transformar incluso las experiencias más difíciles en oportunidades para crecer y florecer. En conclusión, la historia de Elena no es solo un testimonio de resiliencia y amor propio, sino también una guía práctica para quienes buscan soltar lo que ya no les sirve y construir una vida llena de propósito y significado. Su viaje nos inspira a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a preguntarnos qué estamos dispuestos a soltar para dar paso a lo que realmente merecemos. Ahora que hemos llegado al final de este análisis, quiero que te tomes un momento para reflexionar sobre cómo lo que hemos explorado en la historia de Elena puede aplicarse a tu vida. Vamos a dialogar, a cuestionar juntos y a buscar respuestas que te lleven a construir una relación más saludable contigo mismo. Permíteme preguntarte algo importante, ¿has considerado cuántas veces te quedas atrapado pensando en alguien que ya no está en tu vida o que no te valora como mereces? ¿Qué es lo que te impulsa a mantener ese pensamiento recurrente? Muchas veces no es la persona en sí, sino el significado que has asociado a ella. ¿Representa seguridad, validación o tal vez la idea de que con ella era suficiente? Si te detienes a analizarlo, ¿es posible que todo esto ya exista dentro de ti, pero no lo hayas descubierto aún? Quiero que pienses en esto, ¿cuántas cosas en tu vida han quedado en pausa porque sigues sosteniendo algo que ya no te sirve? Si miras hacia adelante, ¿qué oportunidades podrían abrirse si eliges soltar? Pero, sobre todo, ¿qué es lo que realmente temes perder? ¿Es el vínculo con esa persona o tal vez una parte de tu identidad que asociaste con ella? ¿Qué pasaría si construyeras una nueva identidad basada únicamente en lo que tú eliges ser, sin depender de nadie más? Cuando Elena se enfrentó a esas preguntas, descubrió que lo más difícil no era soltar a su ex, sino enfrentarse a sí misma y a los vacíos que esa relación había estado llenando. Y aquí quiero preguntarte, ¿qué vacíos estás intentando llenar con esa relación, con ese pensamiento recurrente? ¿Qué sucedería si en lugar de buscar fuera, te dedicaras a construir dentro? ¿Es posible que, como en el caso de Elena, todo lo que necesitas ya esté en ti, esperando ser descubierto? Si en este momento sientes que estás atrapado, quiero que te cuestiones, ¿qué te detiene? ¿Es el miedo al cambio, al vacío o tal vez a la posibilidad de no encontrar algo mejor? Pero déjame decirte algo que quizás olvidaste, soltar no significa perder, sino ganar espacio para lo nuevo. ¿Qué espacio podrías abrir en tu vida si te atrevieras a dejar ir? Y, más importante aún, ¿qué estás dispuesto a hacer para darte esa oportunidad? Piénsalo bien, si te permitieras escribir un documento personal como lo hizo Elena, ¿qué palabras usarías para describirte? ¿Cómo te hablarías si decidieras ser tu mejor aliado en lugar de tu peor crítico? ¿Qué afirmaciones te gustaría repetir cada día para recordarte lo valioso que eres? Puede que al principio no te lo creas, pero recuerda, como dice Rolando Goicochea, una verdad repetida mil veces se integra en tu ser y se convierte en tu nueva realidad. ¿No valdría la pena intentarlo? Imagina cómo sería tu vida si dedicaras el mismo esfuerzo que ahora pones en pensar en alguien más, en pensar en ti. ¿Cómo cambiaría tu rutina, tus decisiones, tu manera de relacionarte con los demás? Elena descubrió que al invertir tiempo y energía en sí misma, no solo sanó, sino que también creó una vida que reflejaba sus sueños y valores. ¿Qué podrías crear tú si eligieras hacer lo mismo? Por último, quiero invitarte a que compartas tu experiencia. ¿Qué parte de esta historia resonó contigo? ¿Qué paso sientes que podrías empezar a dar para soltar lo que te pesa y reconectar contigo mismo? Tus comentarios no solo te ayudarán a reflexionar, sino que también pueden inspirar a otros que están en un proceso similar. Recuerda, este es un espacio seguro y tus palabras son bienvenidas. Si sientes que necesitas una guía más estructurada para este proceso, quiero recomendarte el curso 30 días de amor propio de Rolando Goicochea. Este curso está diseñado para ayudarte a construir una relación sana y poderosa contigo mismo, con herramientas prácticas que te acompañarán en cada paso. En el primer comentario de este video encontrarás el enlace para inscribirte. Es tu oportunidad de invertir en ti y en tu bienestar. Y antes de despedirme, quiero que recuerdes algo, soltar no es el final, es el principio. Es el acto valiente de darte el permiso de ser feliz, de reconstruirte y de descubrir todo lo que mereces. Estoy aquí para leerte, para dialogar contigo y para acompañarte en este proceso. ¿Te atreves a dar el primer paso? Libros que leas en el momento en el cual estés inestable emocionalmente es un sistema. Ahora bien, por alguna razón yo también elegí grabarme hoy con el fondo de mi biblioteca. Y te voy a decir una cosa, mi biblioteca está en la sala y yo en la sala no tengo un televisor. De hecho, no tengo televisor en ningún lado. Yo no veo programas de televisión. Yo leo constantemente. ¿Y por qué decidí que en la sala estuviera la biblioteca? Porque en vez de consumir contenido basura que la televisión da, yo voy a consumir lo primero que observo cuando llego a mi apartamento. Y tengo toda esta cantidad de libros y seguramente van a seguir llenándose de recursos que funcionan como un sistema. Entonces, todos los días, apenas me levanto, aparte que hay un libro seguramente al lado de mi cama. Cuando voy a la sala, encuentro todos estos libros y hay otro, otro, una serie de libros en el escritorio específicamente que ya están prácticamente en la última página donde me quedé. Entonces, un sistema poderoso para mí son los libros científicos que cuando necesito aclarar mi mente. Un libro de cualquier tipo me permite estar más presente y acto seguido un libro desencadena todo lo demás en mi vida. Desencadena el hecho de las buenas ideas que acabo de leer y repasar. Y por ejemplo, también tengo un sistema de estudio. Por algo tengo cada uno de estos stickers con determinados colores y no es por otro. Colores de cualquier tipo. Cada color tiene una intención y un significado. Y aparte, a la hora de subrayar y marcar, hay un sistema de colores y un sistema de estrellitas y encuadres para identificar qué cosas podía repasar. Y yo, por ejemplo, para grabar este video, he repasado los subrayados y guiándome de las banderitas de colores que tenemos aquí. Entonces, tengo un sistema que me permite recordar lo que he leído en los libros. Y tengo también un sistema para tener claridad de qué es lo más importante para mí, dependiendo de mis necesidades. Entonces, estoy compartiéndote mucho de mis sistemas creativos, pero también a la hora de permitirme ser una persona mucho más funcional en la vida. Entonces, vamos a recapitular. Los sistemas no se tratan de qué tan bueno o malo eres internamente, sino de que hay que revisar que si un resultado no nos gusta, es porque tenemos un sistema que nos lleva a ello. Es lo genial de esto. Sí, te animo a que tú mejores constantemente internamente, pero eso no es excusa para no mejorar tus resultados en el corto plazo. Yo te compartí uno de mis sistemas, que es tener libros en físico, y que a mí personalmente activa el lado creativo con mi trabajo creativo. De hecho, lo descubrí en cierta ocasión leyendo una tarde cualquiera y cuando yo ya tenía ganas de, después de eso, hacer todo lo demás. Y seguramente tú en los próximos días vas a estar revisando qué acción o qué desencadenante o qué estímulo desencadena en ti una determinada respuesta. Entonces, tú puedes empezar a crear sistemas que te permitan a ti ser más funcional, cuidarte mejor, recordarte de quién eres y tener una vida que funcione mucho mejor. Ahora, volviendo a tu duelo humoroso. Sé que duele, sé que este proceso está siendo difícil y sé que probablemente haya abierto muchas heridas o te haga sentir menos comparado con lo que eras al lado de esta persona cuando toda la relación iba bien. Sin embargo, mi invitación es que revises todos los sistemas que están haciendo que el dolor todavía siga ahí. Yo ya te compartí uno de los que a mí me sirve para conectar conmigo, que son los libros. Y esto también a ti te va a permitir estar siempre pisando tierra y siempre tener claridad mental. Un segundo sistema que te quiero compartir es por si tú te encuentras con ganas de contactar a tu expareja. Seguramente la ansiedad se apodera de ti, se te nubla la razón y acto seguido tienes el deseo constante de escribirle, llamarle, reclamarle o buscar excusas muy bobas para saber en qué anda. En este caso te recomiendo que repases el ejercicio 20 de mi libro 7 pasos para olvidar mi amor, si ya lo tienes. Y si no, te lo recomiendo que lo adquieras. Pero también te voy a dar una buena noticia. En los próximos días voy a estar publicando un video que se va a llamar 100 razones para no contactar a tu expareja. Yo sé que en un anterior video también en este canal hablé de cómo contactar a tu expareja si había la posibilidad de tener una llamada sanadora. Eso solamente aplica en un 1 a 5% de los casos. La gran mayoría de personas no va a poder contactar a su expareja o al menos no lo va a hacer en el corto plazo. La gran mayoría lo mejor es que no contacte a esta persona ni permita que esta persona le contacte. Porque seguramente le sabotearía mucho su proceso de recuperación. Pero para ti, si te encuentras en ese proceso de realmente el contacto cero, este video te va a servir mucho. Así que recuerda estar suscrito a este canal y si ya estás suscrito, activa la campanita para que no te lo pierdas. Este video probablemente se va a volver parte de tu sistema. Porque cada vez que tengas ganas de contactar a tu expareja vas a ver ese video de 100 razones y te vas a conectar con la parte más racional de ti para evitar cometer tal grado de indignidad contigo. Y es lo que yo quiero, que tú te respetes tanto que evites cometer este tipo de deslices que luego hacen que te arrepientas. Ahí estás creando un sistema preventivo. Los sistemas no necesariamente tienen por qué ser reactivos. En este caso, tengo la ansiedad. ¿Cómo hago para soltarme la ansiedad? También puedes detectar qué situaciones te hacen más propenso a la ansiedad o a la desesperación de querer contactar a esta persona. Entonces creas un sistema donde, por ejemplo, ya hablando de un tercer sistema, donde todos los viernes por la tarde, porque es muy frecuente que las personas que han terminado una relación los fines de semana les dé ansiedad, les pique la mano por querer declarar ese número o por querer revisar las redes sociales de su expareja. En este caso, si tú detectas, como creo al 90% de las personas, cuando llega el fin de semana, les pega más duro la soltería o este estado de soledad, de duelo, entonces desde el viernes vas creando un sistema donde ya creas planes o bien en soledad o bien con amistades o bien con la naturaleza para que no te encuentres un fin de semana acostado tarde en la cama sintiendo que si no fuera por tu expareja, estarías en otra situación en este momento. Este es un sistema preventivo que tú puedes aplicar para que tengas claridad de eso. Yo te comparto ahora un cuarto sistema de un recordatorio que tú le puedes usar amigablemente a un amigo o a una persona que tanto te quiere o a alguien que te estima demasiado para que te recuerde lo que es importante para ti. Y te lo voy a traer de la siguiente manera. En cierta ocasión, cuando yo me encontraba afrontando un duelo, le pedí a mi amigo Crespos que me recordara constantemente y más si a mí me daba por pensar que esta persona que yo había perdido era muy especial y que no iba a encontrar a nadie como ella, que él me recordase que en la ciudad hay al menos 100 mujeres como ella, así de increíbles, así de amorosas, así de grandes seres humanos que están ahí pero que yo solamente tengo que conocerlas y que al menos una de ellas luego va a ser mi pareja. Entonces lo que él hizo acto seguido, aparte, claro, de tenerme en cuenta mentalmente, fue escribirlo en una hoja y me dijo más o menos estas palabras a su modo, incluso mucho mejor, y lo colocó en mi escritorio. Entonces yo la primera semana cuando llegaba a mi computadora a escribir o a hacer las tareas, las labores, leía eso, respiraba profundo y lo interiorizaba. Entonces este es un sistema, pedirle a un amigo o una amiga que te recuerde aquello que para ti es importante y decirle que lo haga todos los días o que lo haga todos los fines de semana o que lo haga cada vez que te vea a ti en un estado de sobrevivencia o un estado de victimismo o un estado de simplemente nostalgia. Entonces este amigo, este familiar o esta persona que verdaderamente te estima va a asumir ese rol con total compromiso y amor. Ahora te comparto otro sistema. Hablando de recordatorios, los POSIT. Los POSIT son esos papelitos que se pegan en la pared, que tienen adhesivos suaves, que se pegan y se despegan con facilidad. Entonces lo puedes colocar en tu auto cada vez que vas al trabajo, lo lees, o lo puedes colocar frente al espejo en la que te miras todos los días apenas te levantas, o lo puedes colocar en distintas partes de tu casa. De hecho, en el reto 30 días de amor propio, que es un reto donde aborro a profundidad el amor propio y totalmente práctico, todos los días utilizamos POSIT. Y cada día hay una frase que luego algunas participantes del reto lo colocaron 30, literalmente 30 POSIT en frente de su espejo. Entonces, mira cómo estamos creando sistemas que nos recuerden lo valioso que somos. Sistemas que nos recuerden que hay todavía muchas personas alrededor a conocer. Que la pareja que se fue no es la única especial. Sistemas que nos recuerden que esto es pasajero. Personas que también sirven como sistemas para nosotros. Y nosotros también podemos ser sistemas para ellos. Otro sistema que me encanta y que ya en parte te lo he compartido es respiración consciente. Cada vez que siento que quiero ir rápido, hago una respiración consciente y reduzco las revoluciones. Y que también se combina con otro sistema que es SLOW DOWN o DESACELERAR. Esto es lo que gestió. Esta es lo que haces con el respeto.